Ya le puse el pollo adentro, los calditos, calditos de verdura, que yo también hago. Un día les voy a enseñar cómo hago los calditos de verdura. Y bueno, ahora está cocinando eso. Después le voy a poner un poquito de agua y después le voy a agregar los camotes, las papas y las zanahorias. Y ya lo dejo cocinar. Y después les voy a mostrar cuando está el plato terminado. En otro pedazo de video. Así que bueno, eso es así. Hoy estoy cocinando así. Yo les llamo carne de la cacerola. Hice primero todas las verduras que se doren. Y ahora le puse el pollo. Se puede hacer con cualquier carne, ¿no? Se puede hacer con carne de cerdo, costillita de cerdo, como le dicen acá. O cualquier otro tipo de carne de cerdo o de vaca. También con los abuco se puede hacer, pero a mí no me gusta mucho con los abuco porque sale muy grasiento. A pesar de que yo le saco la grasa, ¿no? Pero bueno. Este... Bueno, después les muestro otro pedazo que falta cuando está la comida terminada. Ahora le voy a agregar las papas, el camote y el agua. Y ya lo dejo cocinar. Y mientras tanto voy subiendo esto. Pero bueno. Rica comida, ¿eh? Sano. Calculen que yo tengo 74 años y no estoy ni siquiera operando el apéndice. El único que tengo yo es una operación de rodilla. Se me pusieron una prótesis por el reuma. Nada más.